Habíamos estado anunciando, tenemos una noticia de último minuto sobre Corina. El Poder Judicial ha rechazado el pedido de Avias Corpus de Corina Riva de Neira. El tercer juzgado penal de San Juan de Lurigancho declara infundada la demanda constitucional de Avias Corpus interpuesta por Patricia Carolina Aibar, portal en favor de Luz Cecilia Corina Riva de Neira contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. Estamos viendo en este momento la carta donde sale la resolución. Dice, por una supuesta vulneración del derecho de libertad, firma el Poder Judicial Grover Paul Morales, juez titular. Ahí tenemos la carta acá en el otro lado de la pantalla donde básicamente le están diciendo a Corina que nada de lo que presente, ningún papel adicional va a cambiar la resolución que ya se ha dado. Y ahora hay que esperar a ver cuál es el siguiente procedimiento, qué es lo que va a suceder. Ahí tenemos la carta detrás de, dice, falla declarando infundada la demanda constitucional de Avias Corpus interpuesto por Patricia Carolina Aibar, portal a favor de Luz Cecilia Corina Riva de Neira Arcila contra la Superintendencia Nacional de Migraciones por una supuesta vulneración del derecho de libertad. Mando que consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución. Se archiven, se archiven definitivamente los de la materia notificándose. Es decir, archivado absolutamente todo el caso de Corina Riva de Neira.